Buenas, comenzaremos con la clase número 9 de Hebreos, la escena del capítulo 9 es Punto 1, el lugar santo del Antiguo Testamento y su servicio, versículo 1 al 10 Punto 2, establecimiento del lugar santo del Nuevo Testamento y su servicio, versículo 11 al 22. Tercero, el lugar santo celestial, versículo 23 al 28. Lo que tratamos de importancia en el libro de Hebreos es que el cristianismo es superior al judaísmo. Pero hay algo que obstaculiza la fe de los fieles hebreos. Esto es todo, no comprender que todo lo relacionado con las leyes rituales es simplemente un modelo. Lo que es ritual, sea la tienda, el servicio sacrificial y los distintos sacrificios. En el capítulo 9, también como se trató en el capítulo 7 y 8, muestra que el sumo sacerdote de Cristo es más superior, es excelente a cualquier sumo sacerdote judaísta. Los judíos, para reconciliarse con Dios, aprendieron que debían confiar en los sacrificios y en todos los cultos y ritos que el sacerdotes que el sacerdote realizaba en la tienda. Pero si se anulaba el cargo sacerdotal legal, sea la tienda o las leyes sacrificiales, se quedaban sin validez. Es el primer pacto que Dios nos dio. Entonces, ¿por qué se anuló? Esto es, porque al aparecer la esencia, ya no fue necesaria más la sombra. Si vemos aquí en el versículo 1, ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. Esta norma para el culto, bajo Moisés, Dios para con su pueblo, promulgó las normas para que puedan dar el culto a Dios. Y hubo un lugar santo, santuario terrenal. Esto es, no significa que tenga un mal significado. Tampoco que sea lo contrario a la palabra espiritual. Esto solo está diciendo que pertenece a la tierra. El tabernáculo de Moisés duró temporalmente. Enfatiza que no es eterno. Fue hecho en el mundo. Construido con los materiales perecederas del mundo. El montaje y el desmontaje de la tienda era simple. La eficacia del culto en la tienda alcanzaba solo al área terrenal Si vemos en el versículo 2 En efecto, se habitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte llamada el lugar santo estaba en el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Llamamos a este lugar lugar santo Haremos un resumen de la tienda Hay una cerca hecha de cortina y al este estaba una puerta atravesando la puerta estaba el altar del sacrificio Luego estaban dos cántaros de agua Luego el lugar santo y el lugar santísimo En el lugar santo había tres objetos candelabro incensario la mesa de panes sagrados Y luego en el lugar santísimo Si vemos en el versículo 4 Había el altar de oro para el incienso y el arca del pacto toda cubierta de oro Y dentro del arca del pacto había una una de oro que contenía el maná la vara de arca la vara de arón que había retoñado y las tablas del pacto Y en el versículo 5 Encima del arca estaban los querubines de la gloria Este arca se puede decir que es también el altar de la gracia O la tapa del arca del pacto Esta tapa estaba hecha de oro ¿Qué representa este tabernáculo? Esto lo vimos anteriormente en el capítulo 8 Es el modelo del cielo y de Cristo En el tabernáculo se encuentra con Dios No se encuentra a Dios en cualquier lado sino en el lugar santísimo Pero hoy en día no es necesario un tabernáculo Jesucristo quien vino en cuerpo mortal a esta tierra en él podemos encontrarnos con Dios Por eso en el lugar santo que se encontraban los candelabros incensarios y la mesa de panes consagrados todo esto también representan a Cristo El candelabro simboliza la luz que es Cristo y el pan consagrado a nuestro Cristo que es pan de vida Los candelabros simbolizan a Cristo orando por nosotros y una cortina y una cortina separa el lugar santo del santísimo Esa cortina representa el cuerpo de Jesús Mientras Jesús permaneciera en cuerpo mortal no se abre no se abre el camino para ir con Dios por eso cuando esa cortina fue rascada cuando la cortina fue rascada en ese momento se abrió el camino mientras permaneciera la cortina tendida no habría abierto el camino para acercarse a Dios cuando Jesucristo murió en la cruz derramando su sangre se rasgó la cortina del lugar santo de arriba para abajo Ahora aquí en el capítulo 9 comenta acerca del camino abierto para acercarse a Dios de una vez y para siempre En el lugar santísimo si vemos en el versículo 4 se encuentra el altar de oro para el incienso El altar de oro para el incienso no es un objeto fijo del lugar santísimo Si vemos en Levítico capítulo 16 versículo 11 al 13 ¿Qué es lo que nos enseña el altar de oro para el incienso? Cristo satisfecho satisfizo el corazón de Dios a través de la cruz Las mediaciones y ruego de Cristo fueron de fragancia agradable a Dios y se hace efectiva la salvación para la iglesia de Cristo Aarón dio culto a Dios todos los días en el altar de oro para el incienso y el día de la expiación es el 10 de julio este día Aarón tomaba el altar de oro para el incienso y atravesaba la cortina El humo que salía de allí cubría el lugar santísimo ¿Qué enseñanza nos trae el altar de oro para el incienso? Que la persona de Cristo fue aceptada por Dios y que los ruegos de Cristo tuvieron su efectividad y que el humo cubriera el lugar de expiación enseña que Cristo exaltó la ley con satisfacción cumplió sus peticiones para cubrir con justicia a todos los que creen se hizo fin de la ley Aquí hay un arco cubierto todo de oro en lo más glorioso y misterioso de todos los artefactos del tabernáculo en lo primero que se fabricó el significado de que apareciera este arca del pacto simboliza que Dios permanece en medio de su pueblo el bienestar de su pacto permanece sobre ellos es el símbolo del hijo encarnado el pedazo de madera simboliza la humanidad de Jesús es un árbol que no se pudre primera de timoteo capítulo 3 versículo 16 salmos capítulo 80 versículo 1 número capítulo 10 versículo 33 capítulo 14 versículo 44 Josué capítulo 3 versículo 5 al 17 capítulo 6 versículo 4 al 20 fue hecha de madera y cubierta de oro el oro representa la gloria divina Jesús tiene la naturaleza humana y divina es completamente Dios y hombre y dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná maná también es modelo de Cristo fue el alimento que el pueblo de Israel comieron hasta llegar a Canaán nuestro Señor Jesús siendo el pan de vida nos proporciona vida que esté contenido en una urna de oro señala que está sentado a la diestra de la majestad de la gloria de Dios la vara retoñada de Aarón en el libro de número capítulo 14 verifica cuál es la tribu elegida por Dios pero que haya retoñado la vara de Aarón simboliza la resurrección de Jesús aunque hubiera sido desechado y dentro del arca estaban las tablas del pacto esto es que mostró Cristo a través de la sombra de la gloria que vendrá exaltando a Cristo a la ley Deuteronomio capítulo 10 versículo 1 al 5 Salmos 40 versículo 7 al 8 Isaías 42 versículo 22 Galatas 4 4 Mateos 5 17 Romanos 5 19 Isaías 45 54 Busquemos aquí Salmos 40 versículo 7 al 8 Salmos 40 versículo 7 y 8 Como eso dije aquí me tiene como el libro dice de mí en el versículo 8 dice me agrada Dios mío hacer tu voluntad tu ley la llevo dentro de mí es palabra profetizada por David significa que en el corazón de Cristo siempre siempre hay agrado de obedecer la ley de Dios podemos decir que David también es modelo de Cristo luego taparon el lugar de expiación puede decir que es el altar de la gracia donde Dios derramó la gracia de la expiación donde Dios derramó de la expiación es el lugar donde nos reconciliamos con Dios es en el altar eso representa la cruz de Jesús así se produce la reconciliación y el valor de esa reconciliación es reconocida por Dios en ese lugar de expiación entonces ¿cuál es la enseñanza del lugar de la expiación que nos da? muestra que por medio de la sangre derramada de su hijo en la cruz trajo completa satisfacción a la santidad de Dios en el versículo cinco dice que pero ahora no se puede hablar de eso en detalle en el versículo seis así dispuesta todas estas cosas para celebrar el culto dispuesta todas las cosas es el culto que han preparado para Dios para dar el culto a Dios tiene que seguir estrictamente las instrucciones que Dios ha dado primera de crónica capítulo quince versículo doce al trece por eso dice en el versículo seis así dispuesta todas estas cosas para celebrar el culto los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo lo que celebraban era la santa ritual lo que el sacerdote hacía todos los días era encender y apagar los candelabros llenaba el aceite sagrado de día y de noche retiraba el humo encendía el incienso en el altar de oro para el incienso una vez en la semana intercambiaba los panes consagrados lo hacía cada mañana del día de reposo todo esto es modelo que muestra que el sacrificio y la gracia de la intercesión de Cristo sigue aplicando continuamente para con su pueblo si lo aplicamos para los fieles actuales retirar el humo enseña que hay que fijar la mirada en Dios todos los días a través de la palabra de Dios para recibir la luz y que todos los días se enciendan los inciensos es alabar a Dios de día y de noche y orar en todo momento en el versículo siete pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y una sola vez al año provisto siempre de sangre porque el sumo sacerdote Aarón también tenía pecado daba sacrificio por sí mismo y por la falta de su pueblo a la segunda parte del tabernáculo entraba el día de la expiación el 10 de julio vestido con vestidura sagrada éxodo capítulo 28 versículo 2 se ponía en la túnica sagrada de lino levítico 16 versículo 4 el sumo sacerdote entraba con el incienso en el incensario para que la nube de incienso cubriera el propiciatorio levítico capítulo 16 versículos 12 y 13 esto es que cuando Cristo se entregó como ofrenda de propiciación su ser fue de una gran grata agradable fragancia toma referencia capítulo 16 resumimos el sumo sacerdote derrama la sangre del animal delante del altar de propiciación por el pecado de sí mismo y por el pueblo levítico capítulo 16 versículo 11 al 14 y después saliendo hacia afuera matando a los novillos para el perdón de su pueblo y derrama su sangre delante del altar de propiciación después de finalizar la tarea dentro de la cortina impone su mano sobre la cabeza de otro novillo levítico capítulo 16 versículo 21 y 22 después de orar imponiendo la mano lo lleva al desierto donde no hay gente y lo deja suelto esto implica la verdad de que como el este está lejos del oeste el pecado del pueblo de Israel se ha trasladado lejos todo lo que tenían que hacer en el lugar santísimo lo realizaba una vez al año hasta que todo el ritual de expiación terminase nadie podía permanecer en la tienda del encuentro como se celebra una vez por año simboliza lo que Cristo hizo entrar al cielo de una vez y para siempre el sumo sacerdote Aarón como era pecador tuvo que ofrecer el sacrificio expiatorio por sus pecados también a favor del pueblo pero nuestro Jesús lo realizó de una vez y para siempre en el versículo 8 con esto el Espíritu Santo da a entender que aquí que el Espíritu Santo da a entender por la obra del Espíritu Santo mostró perfectamente lo que es santo mientras siga en pie el primer tabernáculo aún no se había revelado el camino que conduce al lugar santísimo este lugar santísimo revela el reino de Dios pero como en el Antiguo Testamento lo mostraron como un modelo durante el tiempo del Antiguo Testamento no se reveló ese camino por eso el significado de mientras siga en pie el primer tabernáculo no revela el lugar santísimo sino todo el libro de la ley por lo tanto esto no está revelando con una parte todo de algo en el versículo nueve dice esto esto nos ilustra hoy día mencionando el lugar santo y santísimo continuamos con el siguiente tema en el primer tabernáculo entregó la ofrenda y se daba el sacrificio las ofrendas son cereales aceite perfumes sal también la primicia el diezmo todos los regalos etcétera son estas cosas no se puede permanecer santo y hacerlo perfecto eso permanecían por un momento luego desaparecerían como podría reemplazar el pecado del hombre con algo tan ritualista o por medio de un animal por eso nada de eso puede perfeccionar entonces ¿por qué Dios permitió cosas así para perfeccionar primero esos sacrificios en la dimensión gubernamental fue usada para eliminar el resultado del pecado de Israel se entregaba la ofrenda se liberaba del juicio interior dos los renacidos por fe que espere la perfecta ofrenda de Cristo en el versículo 10 no se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos bebidas y diversas ceremonias de purificación en las ofrendas de sacrificio utilizaron carne pan aceite y bebidas en cuanto al lavamiento utilizaron dos cántaros de agua éxodo éxodo capítulo 29 versículo 4 capítulo 30 versículo 18 capítulo 31 versículo 9 hay una parte donde el sacerdote tenía que limpiar limpió las ofrendas quemadas levítico capítulo 1 9 versículo 13 también tenía que limpiar el pueblo levítico 15 versículo 8 16 todo esto solamente resultaba en ley ritual del cuerpo esto señalaba la parte de la ley que estaba relacionada con el estilo de vida alimentario estos el ritual judaica era externa y físico por eso se lo dejó hasta el tiempo de la reforma el tiempo de reforma era el tiempo de la venida del mesías lucas capítulo 1 versículo 68 al 74 lucas capítulo 1 versículo 68 al 74 galata capítulo 4 versículo 4 y 5 en el versículo 11 Cristo por el contrario al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto de los bienes definitivos se refiere a la salvación y la expiación espiritual nuestro señor Jesús se presentó como sumo sacerdote de los bienes definitivos vino como profeta rey y sacerdote como Aarón realizó el trabajo dentro y fuera de la cortina Cristo llevó a cabo la expiación en la tierra Hebreos capítulo 7 versículo 27 capítulo 8 versículo 3 capítulo 9 versículo 26 y en el cielo intercede el sacerdote tiene el cargo de tomar el lugar del otro para expiarlo se presenta delante de Dios de igual manera Jesús retira la ira de Dios y obra para que recibamos la gracia de Dios por eso Jesucristo dice en el versículo 11 en el tabernáculo más excelente y perfecto no hecho por manos humanas es decir que no es de esta creación aquí el tabernáculo más excelente y perfecto se refiere a la humanidad de Jesucristo Juan si vemos en capítulo 1 versículo 14 el verbo se hizo carne la encarnación de Jesús no fue hecha por manos humanas sino fue hecho por Dios por eso Jesús es excelente en cuanto a su excelencia uno entregó su propia sangre su sacrificio es excelente dos el lugar que entró con la sangre fue en el reino celestial y tercero en cuanto a la efectividad realizó la eterna expiación con la sangre de un animal no se puede obtener la eterna expiación solamente por la sangre de Cristo se puede si vemos en el versículo 12 no lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros sino con la propia sangre logrado así un rescate eterno y entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo después de que haya derramado la sangre en el propiciatorio se realiza la expiación de hecho de que Cristo haya entrado en un lugar santísimo trajo satisfacción a la justicia de Dios se perfeccionó nuestra redención Jesús lo hizo con su propia sangre el significado de la redención es rescatar a uno que estaba en estado de esclavo pagando un precio la condición de la redención primero cuando se produzca la redención de nuestros pecados Dios lo tiene que recibir dos satisface la ley lleva a cabo las enseñanzas de la ley se responsabiliza la ley tercero se debe eliminar el poder de Satanás en nosotros en el versículo trece la sangre de macho cabrío y de toros y la ceniza de una novilla rociada sobre personas impuras se santifican de modo que quedan limpias por fuera acerca de las cenizas de una novilla rociada número capítulo 19 versículo 1 al 10 acerca de las cenizas de una novilla punto 1 no debe tener efectos se purifica con las cenizas que no tenga defectos se refiere a Jesucristo que quede limpia por fuera ya se refiere a Cristo que está fuera del templo después rociaba con la sangre que queme completamente señala el sacrificio de Cristo como las cabras solo se purifican el cuerpo en el versículo catorce si esto es así cuanto más la sangre de Cristo quien por medio del Espíritu Santo se ofreció sin mancha a Dios purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte aquí las obras que conducen a la muerte son la responsabilidad del pecado y la inmundicia del pecado es decir nuestros pecados ahora la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos lleva a servir sinceramente al Dios viviente en el versículo quince por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto como el que Jesús es mediador es por la excelencia y la efectividad del sacrificio que Cristo se entregó viendo el ser de Cristo adecuado y la excelencia del sacrificio lo levanto como mediador Cristo el mediador del nuevo pacto ahora que Él ha muerto para liberarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto este primer pacto se refiere al antiguo testamento los llamados son los que han sido llamados efectivamente a ellos les han dado la eterna herencia lo justificó lo santificó y lo glorificó nos justificó nos santificó y nos glorificó y luego les dio la herencia celestial en el versículo 16 dice en el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador porque no puede estar vivo porque mientras esté vivo sus deseos pueden cambiar pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive en realidad el testador es Dios en Cristo está Dios o sea Cristo como mediador testificó la necesidad del sacrificio el primer pacto también fue establecido con la sangre si vemos en el versículo 19 purificaban con la sangre del becerro y del macho cabrío y roció el libro de la ley a todo el pueblo esto es que a un pecado cometido contra las peticiones del libro debían ser redimidos el significado espiritual del rociamiento de la sangre medios de gracia que recibimos son solamente a través de la habilidad de sacrificio de Cristo podemos recibirla y en el versículo 22 de hecho la ley exige esto significa siguiendo la ley la ley exige que casi todo sea purificado con sangre que sea purificado hemos ya explicado anteriormente esto solamente purifica lo exterior el cuerpo no tiene relación con nuestro espíritu en el versículo 23 así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios la sangre de un animal puede redimir la culpa consciente y obtener momentáneamente la felicidad pero no puede redimir la culpa moral las realidades celestiales Cristo redención culto salvación son frutos de la gloria eterna de la iglesia todos los frutos todos estos son sacrificios superiores que aquellos que se entregan sean animales o rituales la mejor ofrenda es Cristo en el antiguo testamento hay cinco leyes de sacrificio holocausto ofrenda vegetal ofrenda de paz ofrenda por la culpa ofrenda por el pecado el sacrificio de Cristo anuló todas estas clases de sacrificio por eso en el versículo 24 en efecto Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas simple copia del verdadero santuario sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro en el versículo 25 ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena el sumo sacerdote debía entrar cada año porque él tenía pecado de esta manera en el versículo 26 si así fuera Cristo habría tenido que sufrir todas muchas veces desde la creación del mundo al contrario ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo el sacrificio de Cristo es perfecto esa prueba es primero se debe a la dignidad de la persona de Cristo acerca del sacrificio obedeció por completo recibió toda la maldición de la ley no hay más que pedirle tercero Dios lo amó y se alegró con él a través de esto se puede ver que su sacrificio fue perfecta por eso Cristo se entregó en sacrificio de una vez y recibió la complacencia de Dios y apareció en lo último de la tierra este último de la tierra se refiere desde el tiempo de primer advenimiento hasta el fin de los tiempos en el versículo 27 y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio este juicio es la muerte física el juicio eterno en el versículo 28 también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez ya no para cargar con pecado alguno sino para traer salvación a quienes lo esperan a quienes lo esperan quienes son primero los que tienen fe de que Cristo vendrá con total seguridad a los que lo aman de verdad a los que lo esperan con ansias los que con paciencia lo esperan los que se preparan para la venida del Señor Juan capítulo 14 versículo 2 al 3 segunda de timoteo capítulo 4 versículo 8 apocalipsis capítulo 22 versículo 20 isaía 5 capítulo 7 al 8 mateo 25 10 Lucas capítulo 12 versículo 35 al 37 nosotros también teniendo la fe y la esperanza de nuestro sumo sacerdote Cristo seamos esos fieles que esperemos la pronta venida del Señor nuestro preparándonos con fe concluimos con la clase número 9 de Hebreos hasta luego